Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un calendario para el 2020. Si te apetece ver cómo lo hago, quédate que empezamos. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Hoy vamos a hacer un calendario para el 2020. Os digo los materiales que vamos a necesitar para hacerlo. Vamos a necesitar 3 trozos de cartón contracolado o cartón gris de 10 x 15. De este tamaño vamos a necesitar 2. Y uno de 15 x 4 cm. Esta será la estructura de nuestro calendario. Y luego para lo que serán las hojas de cada mes vamos a necesitar 12 trozos de papel de acuarela, un poquito más pequeños que la estructura del calendario. Si el calendario medía 10 x 15, las hojas de papel de acuarela las vamos a cortar a 9,5 x 14,5 aproximadamente. Vamos a necesitar también una cartulina blanca, 2 anillas, papel decorado. Yo en mi caso voy a utilizar el de la colección Good Buys de Artemio. Y vamos a necesitar también acuarelas. Pues vamos a comenzar forrando los cartones. Los cartones los vamos a forrar con la cartulina blanca como si fuésemos a hacer las portadas de un álbum. Lo único que luego la posición del cartón no será como cuando hacemos las portadas en esta posición, sino que lo cerraremos del todo, dejando lo que sería el lomo la parte de abajo y juntaríamos los dos cartones por la parte de arriba. Y luego aquí irían cogidas todas las páginas con las anillas. Comenzamos forrando los cartones. ¡Suscríbete al canal! Una vez que lo tenemos forrado, le vamos a dar bien la forma a los dobleces, pegando siempre la plegadora hacia un cartón y hacia el otro, para darle bien la forma. Esto hay que hacerlo con cuidado, porque si el pegamento todavía no está bien seco, nos puede partir. Aquí tendríamos la parte exterior forrada. Ahora lo que tenemos que hacer es forrar el interior. Y para el interior voy a coger lo que me ha quedado de la cartulina blanca y lo voy a poner sobre la estructura y voy a cortar un trozo, un pelín más pequeño que la estructura. Y aquí, esto en vez de cortarlo, me voy a hacer una señal hasta donde tiene que ir pegado. Más o menos hasta aquí iría pegado. Y esto, en vez de cortarlo, lo que voy a hacer va a ser hacerle un doblez y plegar. ¿Vale? Porque luego esto será la pestaña que nos junte los dos cartones por arriba. Ahora lo vais a ver. Entonces aquí, en vez de cortar, lo que voy a hacer va a ser plegar. Por la marca que me he hecho, pues le hago el doblez. Lo que voy a hacer va a ser marcarme por donde tengo que cortar de alto. Que iría más o menos por aquí. Y aquí tendría la parte interior para forrar el cartón. ¿Veis? Aquí nos quedaría esta pestaña. Lo que hago ahora es pegar por esta parte dejando la pestaña libre. Para luego pegar. Voy a empezar pegando la parte del lomo. Pongo pegamento en el lomo. Cuatro bien el papel. Y pego el lomo. Y ahora una vez que está el lomo pegado. Antes de pegar los otros dos lados, lo que hacemos es, con la plegadora, le hacemos la forma del doblez. Este paso es importante para que el papel no se nos parta al doblar la estructura. Lo que hacemos es darle la forma para que se quede metido dentro de la doblez y no nos tire al cerrar. Y ahora ya una vez que le hemos dado la forma, pues ya sí que podemos pegar la parte de adelante y la parte de detrás. Y esto, luego lo pegaríamos por esta parte por la solapa, lo pegaríamos y se quedaría la solapa por dentro. Entonces, antes de pegarlo, voy a decorar la parte de adelante y la parte de detrás. Esto no lo voy a decorar porque como esto irá sobre la mesa y no se nos va a ver, pues nos ahorramos ese papel. Entonces, voy a poner un panel de papel decorado delante y detrás. Voy a utilizar estos dos trozos de papel que tenía de otro proyecto, entonces los voy a aprovechar. Y lo que voy a hacer va a ser cortar, pues igual, un poquito más pequeño que lo que mire la estructura. Me hago una marca y lo corto. Esto pues sería simplemente pegarlo. Uno delante y otro detrás. Una vez que lo tenemos ya forrado, lo que voy a hacer ahora va a ser hacerle los agujeros para ponerle las anillas. Voy a medir la distancia a la que se las voy a poner. Yo creo que con tres centímetros de cada lado, más o menos. Tres y tres. Y en este lado se las tendría que hacer aquí. Tres y tres. Y ahora con la propaday, pues le hacemos los agujeros. Ajustamos la medida a la que queremos que esté de profundo el agujero. Y en las marcas donde le hemos hecho, pues le hacemos los agujeros. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Compruebo que me coincidan y quede bien. Y ahora ya sí que podríamos pegar la pestaña que nos va a hacer que se nos sujete la estructura. Y ahora le ayudamos a que se pegue bien por dentro. Mientras tanto, mientras esto se nos seca bien, vamos a coger los trozos de papel de acuarela. Y yo lo que voy a hacer es que con la acuarela le voy a hacer una mancha de acuarela en la parte de arriba donde pondré el nombre del mes. Y luego con un rotulador haré lo que es el calendario. Los días de la semana y todos los días del mes. Yo lo voy a hacer a mano porque me gusta hacerlo que quede pues eso, con un toque que se vea que es hecho a mano. Y a mí me gusta como queda. Si no queréis escribirlos todos los meses, también se pueden imprimir lo que es el mes. Luego recortarlo y pegarlo sobre el papel de acuarela. Pero yo lo voy a hacer a mano. Bueno, entonces, para hacer lo que es el nombre del mes, donde irá el nombre del mes, voy a hacer una mancha de acuarela. Lo voy a hacer en todos los meses igual. Vale, voy a hacer aquí con vosotros uno. Y para que el vídeo no se haga muy largo, pues los demás los haré fuera de cámara. Y cuando los tenga terminados, pues os enseño el resultado. Vale, pues lo que voy a hacer es, una vez que tengo hecha la mezcla de la acuarela, y ahora voy a hacer una mancha por la parte de arriba de la hoja. Una cosa así. ¿Veis? Esto ahora lo voy a dejar que se seque y después en esta parte de aquí escribo el mes. Mirad. Una cosa así, más o menos, nos quedaría. Mira, con un rotulador negro de 0,5, punta fina del 0,5. Pues ya habéis visto escrito el nombre del mes, enero, y hecho el calendario. Voy a hacer lo mismo en todos los demás meses, y cuando los tenga terminados, os los enseño. Bueno, pues aquí los tengo ya todos los meses terminados. Mirad, lo que les he hecho ha sido luego hacerles también unas salpicaduras con acuarela, y en los días de la semana les he dado un pelín también de acuarela para que resalten más. Y he puesto el 2020 debajo del nombre. Os los voy a enseñar todos los meses para que veáis cómo ha quedado. ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya lo único que nos quedaría sería ponerle las anillas y cogerlo a nuestra estructura. Para hacerle los agujeros, lo que voy a hacer es... Voy a poner una de las hojas de los meses sobre la estructura, y me voy a hacer la marca de donde iría el agujero. Y ahora ya, con el primero marcado, con la propada en la marca que hemos hecho, pues le hacemos el agujero. Y ahora lo mismo en el otro lado. Y ahora ya, pues lo que hacemos es cogemos las anillas, las ponemos en la estructura, y vamos metiendo todas las hojas del calendario. Cerramos la anilla, y aquí lo tendríamos nuestro calendario terminado. ¿Veis? Y tendríamos el calendario listo. Yo por detrás no le he puesto nada y no lo he hecho a doble cara, porque luego por aquí en este espacio y en la parte de atrás, pues lo dejo en blanco por si acaso necesito apuntar algo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el calendario. Si ha sido así, dejádmelo en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que seguiré subiendo. Muchas gracias por vuestra visita, y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!